Lo dejamos frisado. Está cortado esto ya. Es la magia de la televisión. Ya está cortado, bueno. La masa la cortamos en cuatro pedazos más o menos iguales. Estiramos los famosos choricitos. Mirá, estira, 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 estira. Esto también se hace en televisión, ¿qué sabe? A veces, cuando hay que estirar, se hace esto. Se estira. Miren que mano viene Yoshua, ¿no? Jere, pregúntale, o si me escucha Yoshua, siempre hay que hacerle rulito al gnocchi, o el gnocchi liso va también, vale. Bien, pregunta Pepe por el rulito. O sea, la decoración. ¿Hay que hacerlo así o yo que tengo ganas de cortar y mandar ahí nomás? Lo cortás y lo mandás. Pero uso el artículo de Belén, ¿no? Porque le gusta el arte. Queda más lindo. ¿Con un tenedor lo hace? A ver, mirá, fíjate. Tiki, 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 3, 4, 20, 18. Bueno, tenemos un montón de gnocchi ya. 29 señores. Diga, de los gnocchi hay que poner un billete debajo del plato, ¿verdad? Un billete, una moneda. Ahí va, un billete. Muy bien, la harina para que no se pegue. A ver, mostrame el gnocchi. Para pasar por rulito, le pasamos un poquito por harina. ¿Y? A ver. Mirá lo que es, es una maravilla. Bueno, mientras le das, le das a los gnocchi. ¿Eh? ¿Te vas con Maru? Me voy con María Luz, alias Maru. Vení, seguime, Chango. Chango, un saludo para tu hijo, para el grito que cumple un año hoy, ¿eh? Y hoy lo saludamos. Bueno, seguimos con la salsa. Muéntenme el cierre, porque recién ya se reahogó la cebolla, el morrón verde y rojo. Y el ajo. Y el ajo. Ya incorporamos el vino y lo dejamos reducir. Sí. Y falta incorporar la salsa de tomate. Que dijimos, triturado, ¿no? Tomate triturado. Y después la llevamos a fuego, la dejamos reducir y tenemos la salsa terminada. Mirá. Mirá que grande, ¿eh? Incorporan la albahaca al final. Una albahaca, mirá el aroma que tiene esto. Se le pone azúcar a la salsa. ¿Viste que tal que le pone azúcar? Es una buena pregunta, una gran pregunta de Pepe, si se le pone azúcar a la salsa. Sí, depende. Se le puede agregar, si no le gusta, que tenga un poquito de acidez la salsa, le agrega una pizca mínima de azúcar y va a quedar riquísima, seguro. Si la salsa tiene acidez en un vaso de leche, ¿verdad? Sí, la puedes cortar con vino también. También, por favor. Venga para acá, perdón, Luz, ¿eh? Venga para acá. Bueno, aquí estamos preparando. Señores y señores, en instantes nada más tenemos el plato terminado, porque vamos a, por supuesto, ¿no? Introducir los... Agua hirviendo, mucha agua, muy caliente, un poquito de sal. Un poquito de sal y listo. Lo bajamos tres minutos. No, un aceite, porque no se peguen. No, el aceite es un minuto. Sal fino o sal gruesa. En instantes nada más, modelo terminado, 29, comemos gnocchi, chicos. Bueno, perfecto, dale, en un ratito nada más se viene un plato de gnocchi. ¿Cómo vendría?